Como iba diciendo, en mi presentación de esta mañana voy a resumir muy brevemente las diferentes normas que rigen la salvaguardia del patrimonio inmaterial en España y cómo se encaja a las mujeres en las manifestaciones declaradas bien de interés cultural inmaterial, declaradas bajo una máxima categoría de protección de las comunidades autónomas. Para comprender todas las dimensiones de la salvaguardia administrativa del patrimonio cultural inmaterial es necesario comenzar con una muy breve presentación sobre el reparto de competencias, es decir, de las funciones que van a desempeñar el Estado y las comunidades autónomas. En España, en lo relativo a la cultura en general y al patrimonio cultural en particular, esta competencia es concurrente, es decir, comunidades autónomas y Administración General del Estado tienen títulos competenciales distintos que les habilitan para regular una misma materia. Como sabéis, en el año 1985 se publica la norma marco, la Ley de Patrimonio Histórico Español, y a partir de entonces, cada una de las comunidades autónomas desarrollan sus propias leyes en materia de patrimonio histórico o patrimonio cultural. Por tanto, el patrimonio cultural inmaterial en España está regido por todas estas normas de ámbito internacional, estatal, autonómico e incluso local y también relacionado con otras disciplinas o contextos, como puede ser la economía productiva, el medioambiente, etc. Hemos oído a María Pía Timón varias veces en su intervención hablar sobre la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyos principios inspiran al resto de normas promulgadas en nuestro país a raíz de la ratificación por parte de nuestro Estado de la Convención, que tiene lugar, como ya he dicho, en el año 2006. La Convención se inicia con una expresión muy bonita, que es esta de que el patrimonio inmaterial es crisol de la diversidad cultural y además incide en la necesidad de advertir a la población sobre la importancia y también sobre la fragilidad de estos bienes. Además, aparte de la relación intrínseca que tiene el patrimonio inmaterial con sus instrumentos, objetos y artefactos inherentes, es decir, el patrimonio que le sirve de soporte material, también es necesario vincularlo con otros bienes del patrimonio cultural y también del patrimonio natural, con los contextos en los que se desarrolla, por ejemplo. Además, incide la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en los peligros, especialmente de globalización, que amenazan al patrimonio inmaterial y en la necesidad de su salvaguarda, dado que además es un factor de encuentro y de entendimiento entre comunidades humanas. Ya en la normativa estatal, según el artículo 1 de la Ley 16-1985, el patrimonio histórico español está integrado por los inmuebles y otros objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico. También el patrimonio documental y bibliográfico, yacimientos y zonas arqueológicas, sitios naturales, jardines y parques con valor artístico, histórico y antropológico. Y en esta primera definición, en los años 80, no había sitio para el patrimonio inmaterial, hasta que tras la publicación de la Ley 10-2015 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la que hablaremos ahora un poco más adelante, se incluyó la frase «Asimismo, forman parte del patrimonio histórico español los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial de conformidad con lo que establezca su legislación especial». Hasta ese momento, hasta la publicación de esta ley, había que buscar el patrimonio inmaterial en el artículo 46, en el que se disponía que forman parte del patrimonio histórico español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos o actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. No obstante, esta ausencia del patrimonio cultural inmaterial en la Ley de Patrimonio Histórico Español propició la aprobación en el año 2015 de la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta ley, bastante breve, traslada estos principios de la Convención que hemos visto, fundamentalmente en lo relativo al papel de las comunidades a las que coloca en un lugar, muy especial, a las características que debe tener el patrimonio cultural inmaterial para ser considerado como tal, o en la importancia de su investigación, su difusión, etc. Además, esta ley, como ha comentado María Pía, presenta entre los principios generales que deben regir cualquier acción de salvaguarda llevada a cabo por las administraciones, el principio de igualdad y no discriminación. El carácter tradicional de las manifestaciones inmateriales de la cultura en ningún caso amparará el desarrollo de acciones que constituyan una vulneración del principio de igualdad de género. En otro orden de cosas, esta ley expresa también las competencias de la Administración General del Estado en la gestión del patrimonio cultural inmaterial. El artículo 11 dice que corresponden a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las comunidades autónomas, las siguientes funciones. La propuesta, elaboración, seguimiento y revisión del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que María Pía ha presentado antes de mí en detalle. La gestión del inventario general del patrimonio cultural inmaterial, que es una herramienta que, aunque está afortunadamente ya en sus últimas fases, aún no se encuentra implementada, pero que en el futuro, futuro próximo esperamos, incluirá aquellos bienes culturales inmateriales declarados por las comunidades autónomas como bajo la máxima categoría de protección, así como los protegidos por la Administración General del Estado como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, lo que enlaza con la última de estas competencias, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante la declaración de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en los términos previstos en esta ley. Estas manifestaciones representativas son la máxima categoría de protección que otorga la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias y no es contradictoria con la declaración de bienes de interés cultural, como veremos ahora a continuación. Porque hoy nos vamos a centrar en las iniciativas de declaración del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades autónomas de nuestro país y veremos algunos ejemplos de cómo se integran en estos expedientes de declaración a las mujeres. La legislación autonómica sobre patrimonio cultural incluye en todos sus casos al patrimonio cultural inmaterial y sorprende, como podéis ver en ocasiones, por sus fechas, porque ya había leyes en los años 90, leyes de patrimonio cultural que incluían al patrimonio inmaterial cuando todavía faltaban bastantes años, incluso para que la UNESCO utilizara ese término, el término inmaterial, e incluso, fundamentalmente, para que legislara sobre él. Y bueno, por hacer un repaso de lo que llevamos hasta ahora, además de la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, de la Ley 10-2015 para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, ambas leyes estatales, de estas 17 normas de las comunidades autónomas, existen otras tres normas, otros tres documentos específicos para la protección del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades autónomas, entre las que resulta especialmente interesante la Ley 18-2019 de salvaguardia del patrimonio cultural de las IES Balears, que incluye, de manera bastante innovadora, un artículo específico sobre la igualdad en las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Esta ley, podríamos decir, que tiene una influencia bastante fuerte de la Ley Estatal de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial y también de los principios del Plan Nacional. Dice que las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial deben respetar lo que establece la normativa reguladora en materia de igualdad entre mujeres y hombres, mediante medidas que prevean incentivar las producciones artísticas y culturales que fomenten los valores de igualdad, impulsar la recuperación del bagaje de las mujeres a lo largo de la historia y promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la participación en fiestas tradicionales, corregir estereotipos, etc. Bueno, igual que la Ley Estatal proponía estas declaraciones de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y las regulaba, las leyes autonómicas regulan las declaraciones de bien de interés cultural, el máximo nivel de protección que fija esas normas autonómicas que acabamos de ver. Además de tratarse de una figura de singularización, fundamentalmente en el caso del patrimonio inmaterial es así, la declaración de bien de interés cultural supone, al menos en teoría, que el bien cultural declarado adquiere el nivel de protección más alto, similar al de grandes obras de arte de nuestro país, como por ejemplo la Catedral de Santiago de Compostela, el Centro Histórico de Salamanca o el edificio en el que nos encontramos, el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Actualmente existen unos 150 bienes de interés cultural inmateriales, centrados en función de los ámbitos del Plan Nacional, sobre todo entre creencias, rituales, festivos y otras prácticas ceremoniales y representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales. A continuación, voy un poco acelerada, vamos a analizar cómo se presentan las mujeres en una serie de expedientes de declaración de bien de interés cultural en función de algunos aspectos, pues diríamos llamativos, de la relación entre las mujeres y el patrimonio cultural inmaterial. Empezando por un clásico en este tema, la división sexual del trabajo, la asignación de tareas y responsabilidades distintas a hombres y mujeres en función del sexo, que se muestra perfectamente en el expediente de declaración de bien de interés cultural de la tradición del bordado de Lorca en Murcia, declarado en el año 2014, que cuenta, y cito, la tradición del bordado realizado por hombres que enseñaban el oficio artesano a sus hijos varones, terminó por romperse en el siglo XVIII, cuando una real orden de Carlos III disponía el empleo a las mujeres para esta labor como artesanas de la aguja, pasando del ámbito religioso al doméstico. Continúa diciendo que una tradición que viene desde la Edad Media y pervive hasta nuestros días, gracias a la vitalidad de los desfiles bíblicos pasionales, que reclaman año a año nuevas obras y para la realización de cada una de estas piezas es necesario el trabajo de las bordadoras en femenino durante años. Vemos entonces en esta manifestación una fuerte división del trabajo en función del género y, porque incluso se expresa en el propio expediente, que en la elaboración de cada bordado existen dos tipos de agentes. Por un lado, los autores, que en los bienes que se catalogan en la declaración, según su relevancia cultural, todos los autores que se relacionan son varones y las bordadoras, por otro lado, en las que todas las que se mencionan son mujeres y que tienden a singularizarse menos que los hombres, que el trabajo de los autores. Son muchas más las manifestaciones declaradas que corresponden a oficios desarrollados por mujeres, pero realmente en muy pocos expedientes lo encontramos especificado como tal. Por ejemplo, en la actividad turronera de Tacoronte, declarada en el año 2018 en Tenerife, en el expediente no se habla de la importancia que tiene el factor de género en la propia actividad, aunque es conocido que son las mujeres quienes han desarrollado este oficio y, de hecho, queda incluso en la música popular detallado de esa manera. Es algo que se conoce. Por poner otro ejemplo, también Canaria, en este caso de la Isla de la Palma, la artesanía de la seda en El Paso, declarada en el año 2012, tampoco tiene una especificación sobre el trabajo de las mujeres en la declaración, pese a que se habla en femenino de agentes tan importantes como la hebrera o la sacadora de la seda. Así pues, es bastante llamativo. Podemos destacar que el rol de las mujeres en el patrimonio cultural y material depende muchas veces de los ámbitos en los que se manifiesta. Como hemos visto, el rol de las mujeres tiende a ser más protagonista en manifestaciones relacionadas con el ámbito privado o con el trabajo manual, como hemos visto en estas dos artesanías, y menos protagonista en rituales públicos, especialmente los considerados más complejos, más espectaculares, que tienen un cierto riesgo asociado. Además de las dificultades añadidas que tienen las mujeres, como vamos a ver a lo largo de estas jornadas, en la incorporación a la parte visible del patrimonio cultural y material, que en el fondo ocurren también en la incorporación a otros muchos ámbitos de la vida y de la sociedad, es llamativo cómo en el patrimonio material, especialmente en los rituales, quizás las mujeres se presentan como seres sufrientes que transportan cargas físicas y simbólicas muy pesadas. Por ejemplo, lo hemos visto también en una fotografía de la presentación de María Pía, del ritual del Pabeneit, de la Torre de Les Masanes de Alicante, en el que dice que estas doncellas portadoras de las ofrendas, son unas mujeres que llevan unos panes encima de la cabeza, correspondiéndose con las doncellas de la antigüedad pre-cristiana y cuya característica era la de su iniciación para ser consideradas mujeres, su sentido debe ser la ofrenda material y el de ellas mismas que a través del acto son presentadas ante la sociedad. Vemos entonces en este ritual, en la propia introducción del expediente, que estas doncellas al final son estas mujeres, son seres humanos, son objetos, son consideradas objetos que portan otros objetos, siendo ellas mismas también parte de la ofrenda. también en otros rituales del que también ha puesto una fotografía mi compañera, en el ritual del paso del fuego y de las mondidas de San Pedro Manrique, que fue declarado en el año 2015, perdón, 2005, de una forma muy temprana, aunque lo que siempre se destaca de este ritual son esos hombres jóvenes que llevan a las mondidas, a las tres chicas, a cuestas para cruzar las ascuas, pues no se habla tanto de esas tres jóvenes, de esas tres mondidas, unas mozas del pueblo que han estado cargando a su vez sobre su cabeza el cesto, el cestaño se llama, que aparte de llevar panes, ramas cubiertas de masa de pan, estar decorado con flores, con broches, con lazos, con cintas, también le ponen unas cuantas piedras por si no era suficiente en teoría para darle estabilidad, pero bueno, al final ocasiona un peso bastante fuerte que como ocurre muchas veces en la vida de las mujeres pasa bastante desapercibido. En elementos tan relacionados con la vida tradicional puede que la adaptación al siglo XXI, a los nuevos tiempos, no haya sido completa, por así decir. Es el caso de manifestaciones que conllevan elementos que no respetan la dignidad de las mujeres como estos piropos entre muchas comillas que a menudo son invasiones en la vida privada, en el carácter como individuos de las mujeres. en esta manifestación de improvisación oral, de repentismo declarada en la región de Murcia en el año 2014, el trobo y la actividad trovera, dice que dentro de los tipos de improvisación trovera encontramos los piropos troveros, quintillas y décimas dedicadas a las reinas de las fiestas u otras personalidades femeninas. Al final encontramos estas dinámicas en muchas otras manifestaciones del patrimonio material, especialmente también rituales en los que se muestra el poder de los hombres dentro de la comunidad y en el que evidentemente las mujeres no se encuentran en un plano de igualdad. Por otra parte, especialmente en representaciones tradicionalmente unidas a la Iglesia Católica, las mujeres no eran siempre bien vistas, lo que ha ocasionado que muchas veces fueran hombres o niños quienes interpretaran papeles que corresponderían por lógica a mujeres o a niñas. Por ejemplo, es el caso también de la fiesta de los pecados y danzantes del Corpus Christi de Camuñas en Toledo declarada en el año 2017 cuyos protagonistas son exclusivamente hombres, incluso la madama que es un personaje de claras connotaciones femeninas como se puede apreciar en su traje aunque es representada por un hombre. Esto se debe, dice el expediente, a que en el momento de crearse la cofradía no estaba permitido a las mujeres participar en ciertos actos y les estaban vetadas las representaciones teatrales. Este impedimento unido al reglamento de la cofradía que prohíbe el acceso a las mujeres obliga a que dicho papel sea desempeñado por un hombre. Bueno, obliga. Esta situación ocurre en muchas otras fiestas quizás de una manera más acusada en las del ciclo de invierno que tienen igual un carácter un poco carnavalesco como por ejemplo la fiesta de la batilla en Fresnedillas de la Oliva declarada a Vic en la Comunidad de Madrid donde es un mozo también, un chico del pueblo quien interpreta al personaje de la hilandera que además y vinculándolo con el apartado anterior se expresa en el boletín oficial como una mujer de mala reputación va vestida como una mujer de mala reputación y bueno además de todas estas connotaciones negativas del sacrificio personal de esos otros valores que han complicado un poco la vida de las mujeres a lo largo de la historia en el patrimonio inmaterial a menudo también se deposita sobre las mujeres la responsabilidad sobre la bondad del mundo igual vinculándolo con la figura de la Virgen María y también la colocación de las mujeres en el escaparate social simplemente con la intención de lucir su belleza su belleza física ha impedido a menudo su acceso a lugares donde lo valorado pues era el intelecto y no tanto lo físico he traído el ejemplo de las fallas de Valencia que aunque indudablemente en la elección de fallera mayor se valora el conocimiento de la cultura fallera la capacidad de representación de su propio grupo de su comisión pues al final no nos sorprende que en la elección de todas las mujeres que han sido falleras mayores de las fallas pues se cumple un canon físico y estético absolutamente normativo también nos ha llamado la atención un artículo en el que se explicaba cómo elegir fallera mayor y cito un párrafo como jurado pidieron a las chicas que fueran dos días con la indumentaria valenciana una vez les hicimos ir por la mañana de valencianas y luego por la noche arregladas queríamos ver la capacidad de adaptarse no me cabe duda de que las mujeres que optan a ser falleras mayores han tenido que demostrar esa capacidad de adaptación en muchas otras cosas y bueno queremos cerrar este análisis un poco pesimista en ocasiones un poco crítico pero bueno en el fondo realista con una muestra de la capacidad de adaptación del patrimonio cultural inmaterial a las nuevas sensibilidades más dirigidas a las situaciones de igualdad que afortunadamente comenzamos a vislumbrar es el ejemplo de los hidros y comedias de Valdezoto de Siero del que nos hablará nuestra compañera Cristina Cantero mañana en la que si no me equivoco y Cristina me corregirá se incluyó a las mujeres pues entre otras cosas para la mera supervivencia de la manifestación o de la festa de la Mare de Déu de la Salud del Yemesí de la que también nos hablará la siguiente ponente Ángeles Queroz en la que para resolver las desigualdades pues las mujeres tuvieron que poner en práctica otra estrategia incluyendo su agrupación al margen de las estructuras dominantes en el momento y también es el caso de las tamboradas de Alcira y de la rompida de la hora de la Alcora en Castellón en la que en la declaración de bien de interés cultural se habla expresamente de la cofradía de la Virgen de los Dolores de la Alcora que está compuesta íntegramente por mujeres y que aunque pues por ley de vida cada año va perdiendo alguna cofrade siempre se van incluyendo niñas todos los años se incluyen niñas nuevas y son con algo más de 500 cofrades la hermandad más numerosa de la Alcora no me quiero extender más pero querría cerrar con una una reflexión un poco obvia y es que ni todas las manifestaciones culturales inmateriales están declaradas bien de interés bien de interés cultural ni esta selección es casual no ocurre solo en el patrimonio inmaterial en todos los tipos de patrimonio cultural responde a unos pues determinados intereses de construcción de unos imaginarios de selección de unos referentes la presentación de las mujeres en estas declaraciones ha podido parecer pues un poco desalentadora en ocasiones pero gracias a la lucha de las mujeres y a la lucha feminista las mujeres estamos ocupando cada vez más lugares de visibilidad y en el patrimonio inmaterial está ocurriendo de la misma forma se están produciendo cambios que confiamos en que nos conduzcan más pronto que tarde a una situación de mayor igualdad que estará un buen día que estará con la misma la reunión y eso es con la misma es un show y eso es es un show